Nuevos allanamientos, bueno ayer ya vieron ustedes los allanamientos tanto en la casa de Cristina Fernández de Kirchner, aquí en Buenos Aires, como la de Río Gallegos. En este momento, a partir de en realidad de este momento, en cualquier instante se va a estar iniciando el allanamiento en Calafate. Allí está nuestro móvil en la residencia de Calafate, donde se va a estar allanando en el día de hoy. Allá está Nacho Juliano, ¿qué tal Nacho? ¿Cómo estás? Hola Mariana, buenas tardes. Estamos acá, como decís vos, en instantes, nada más en cualquier momento, va a llegar la delegación judicial, parte del equipo que participó ayer, que participó ayer los allanamientos en Río Gallegos. Quiero que vean un poco la casa, vamos a acercarnos hasta donde podemos. Este es uno de los domicilios preferidos de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Su lugar en el mundo, ¿no? Así lo describían. Exactamente, fíjate lo que es esta casa, esta propiedad, va a haber más de 500 metros cuadrados, una propiedad realmente imponente acá en el Calafate. También les decía, te decía Mariana, vimos movimientos en el interior de la casa, sin dudas que alguien ya está preparado, como ayer sucedió en Río Gallegos, para abrir la propiedad una vez que lleguen las autoridades, una vez que lean la orden del allanamiento. Y es más, atrás de la casa, Mariana, le voy a pedir a Ezequiel si puede lentamente también tomar la imagen, se ve el techo y parte de la edificación que es el Hotel Los Auses. Claro, comparten. El hotel de la firma Otesur, de la propiedad de la familia Kirchner, investigado, ustedes lo saben, por lavado de dinero, Mariana. Ese está pegado. Sin duda es que el camino que hicimos... Comparten el jardín, son lindantes, Mariana. Comparten, exactamente, comparten el jardín. Es más, la casa esta la hizo el mismo arquitecto, Pablo Gripo. Es más, más detalles. En esta casa, que tiene dos pisos y un subsuelo, Mariana, se habla de que hay dos cajas fuertes, que hay bóvedas en esta casa. Sin duda es que la justicia va a venir con todos los equipos correspondientes. Ayer lo mostramos en vivo en Río Gallegos, Mariana. Un despliegue importante. El allanamiento de ayer en la calle Mascarello duró más de cuatro horas. Pasadas las seis de la tarde se retiró la Policía Federal. ¿Será alguien minutos? Lo vamos a ver en vivo de vuelta acá, cuando lleguen hasta este domicilio en el Calafate, Mariana. Muy bien, Nacho. Enseguida estamos volviendo con vos. Cuando vos nos digas, volvemos allí a Calafate. Trece horas duró el allanamiento, ¿no? En el domicilio. En Reconeta, claro. Sí, mucho tiempo. Mucho tiempo, realmente. Y este de Calafate, esto que mencionaba Nacho sobre el final, es bien importante. ¿Por qué? Porque este allanamiento debía haberse realizado ayer. Uno entendía que se iban a realizar los tres en simultáneo. ¿Por qué este, el de Calafate, se hace hoy y no se hizo ayer? ¿Te acordás, Mariana, uno de los pedidos de Cristina y de la defensa de Cristina, de que se usara ese famoso escáner para no tener que romper las paredes? Bueno, ese escáner no es que hay 50 en la Argentina. Hay solamente algunos. Uno estaba siendo utilizado por la Policía Federal, aquí en la Ciudad de Buenos Aires, en el departamento de Recoleta. Otro estaba siendo utilizado en la Casa de Río Gallegos. Y no había otro disponible en el sur en ese momento para hacer el allanamiento de forma simultánea. Entonces, simplemente por esta cuestión técnica y tecnológica, decidieron hacer este allanamiento en Calafate el día de hoy. Mariana, y te agrego algo que es de último momento, que es importante también, que me está llegando de Comodoro Pique, que es que, ¿te acordás que ayer el abogado de Cristina fue hasta los allanamientos y dijo, lo voy a denunciar a Bonadio? Bueno, ya lo denunció. Ya tiene juez y tiene fiscal. Cayó en manos del juez Sebastián Casanelo, del fiscal Stornelli, y lo denunció el abogado de Cristina, entonces a Bonadio por violación de secreto de sumario e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos. El conflicto fue porque no lo dejaron entrar. Sí, que lo hicieron salir del departamento. Él dice que es su derecho, como es parte de este proceso judicial, estar ahí presente durante los allanamientos. Pregunta, ¿qué pasa? Porque acabás de dar un dato fuerte. Acaba de pasar. El fiscal que tiene esta denuncia contra Bonadio es Stornelli, que es el mismo fiscal de la causa madre. Eso va a tener que cambiar. Sí, probablemente Stornelli se excusa y caiga en manos de otro fiscal. De otro fiscal que se vuelve a sortear. Exactamente, pero es importante esto porque, digamos, la estrategia del kirchnerismo es tratar de apartar al juez Bonadio. Entonces, bueno, acá llegó una denuncia penal por estos allanamientos. Por otro lado, estamos esperando también que se homologue la figura del arrepentido, tanto para López como para Clarence, después de sus declaraciones. Ambas aparentemente, sobre todo la de López, bastante basta, ¿no? Con información que ha servido. Sí, de todas maneras, todavía fíjate que están dudando. El juez y los dos fiscales. No les creen. Han sido los testimonios que más han tardado en homologarse. Todavía hay algo, como dice Cata, no les creen, no les termina de cerrar, no terminan de darse por satisfechos tanto con López como con Clarence. Entonces, todavía Bonadio tiene ahí sobre el escritorio las declaraciones y está haciendo el trabajo de comparar la declaración con la prueba. Declaración con la prueba. Cuando hay alguna duda, contrasta con otro testimonio. Todavía no es tan satisfecho. Al cierto, Sendo Fraga, contaba un poco lo que recién Cata acaba de confirmar, que ojo con lo que puede hacer la defensa de Cristina en torno a estos allanamientos. Es la estrategia del kirchnerismo. No sé si está bien o mal, es la estrategia que tiene. Pero mucha gente se preguntaba, a ver, ¿cuál es el fin de esto? ¿Tiene un valor simbólico o más que otro tipo de valor? Porque todo el mundo dice, no van a encontrar nada, no van a encontrar nada. Todo el mundo es como una guía turística a lo que fue, digamos, los años. Porque nosotros lo estamos viendo... De... De...